No rías de rías, no llores de rías, ni la tía, 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 ni la tía. Con mis souvenirs, lléanumé el fuego, mis chagrins, mis plécires. No tengo más necesidad de bailar esa mano con el trémolo, bailar por siempre. No rías de rías, no llores de rías, ni la tía, ni la tía, ni la tía, ni la tía, ni la tía. No rías de rías, no llores de rías, no llores de rías. No llores de rías, no llores de rías, ni la tía, ni la tía, ni la tía, ni la tía, ni la tía. No llores de rías, no llores de rías.